Con razón, ahora está amaneciendo Con razón, el ruido ya no lo siento Una más, una más y me voy Una más, una más y me voy, me voy Con razón, estabas tan arreglada Con razón, estabas tan perfumada Una más, una más y me voy Una más, una más y me voy Y mira este reojo lo que hay bajo el mantel El sol se pone rojo y tu cara tras él Diciendo nunca, nunca por última vez Por favor, una más y me voy Con razón, el fuego No sé de qué está hecho Con razón, me quema No lo comprendo Una más, una más y me voy, me voy Con razón, ahora está amaneciendo Con razón, el ruido ya no lo siento Una más, una más y me voy Una más, una más y me voy Y mira este reojo lo que hay bajo el mantel El sol se pone rojo y tu cara tras él Diciendo nunca, nunca por última vez Con razón, una más y me voy La 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 más y me voy